La salida de Bale del Madrid está parada. El galés había llegado a un acuerdo con el Yangshu Suning, tres años a razón de 22 millones por temporada para jugar en la Superliga China, pero todo se ha torcido. Esta vuelta de tuerca podría tener dos causas principales. La primera, motivos familiares. Bale iba a irse solo a China, dejando a su familia a más de 9.000 kilómetros de distancia, algo que podría haber hecho que Gareth se replantee su cambio de aires. La segunda hipótesis de este frenazo en la operación es que Florentino haya bloqueado personalmente el fichaje. El presidente considera a Bale demasiado valioso para que salga prácticamente a coste cero. Fue su gran apuesta hace unos años y su etapa en el Madrid no puede tener este final. La relación de Bale con su entrenador es demasiado tensa como para quedarse. Zidane lo quería fuera del equipo cuanto antes. Y el agente del galés, Jonathan Barnett, no deja de hablar mal del entrenador madridista y de la difícil relación que tiene con su representado. Bale ahora tiene dos opciones. Intentar ganarse el puesto aprovechando los minutos que produce la lesión de Asensio o rebajar sus pretensiones económicas y buscar un club donde jugar. Al culebrón Gareth Bale le queda cuerda para rato.